Ay, hija. Todos necesitamos de una hija. Gracias. Tomaré eso. No, siéntate. Yo voy. Yo abriré. Ahí. Buenos días. Buen día. Venimos de la Fundación Tayyar Dundar. Me gustaría hablar con la señora Atice. ¿Qué quiere con la señorita Atice? La señorita Sibel solía ser una estudiante becada. Ahora tenemos una oferta para la señorita Atice. Por eso estoy aquí. Hola, soy yo. Un placer conocerla. Su hermana fue exitosa con sus estudios y encontró un trabajo. Ahora queremos apoyarla a usted y financiar sus estudios. ¿Escuchaste, mamá? Sí, claro que escuché, hija. Y le tengo una invitación para un desayuno mañana. Los gerentes de la Fundación y nuestro presidente honorario, el señor Tayyar, estarán con nosotros. Y si viene, puede discutir los detalles con el señor Tayyar. Sí, por supuesto. Claro que iremos. Muchas gracias. Muchas gracias. Las esperamos. Hasta pronto. Que tenga un buen día. Mamá, tenemos tan buena suerte. No sé si es mala o buena, hija. Pero mamá, piénsalo. Quizás así nos deshacemos de Metin. Y yo por fin podré terminar mis estudios como siempre quise. Y cuando empiece a trabajar, no tendremos ningún tipo de problema. Mamá. Arda, esto está listo. Ah, fantástico. Se ve genial. La chica del plástico está aquí. También hay que poner ahí. Yo abro. ¿Crees que soy una mula? Apenas puedo con esto. ¿Omar? ¿Elif? ¿Y tú qué haces aquí? Ah, Omar, yo la invité. Vino como mi diseñadora de interiores. Hay algo llamado cromático. Es decir, puedes poner marrón y azul a un lado del otro, pero solo en ciertos tonos. Eso es muy importante. Es bueno que estés aquí, Elif. Aprendiste bien, Arda. Pero no creo que a Omar le interese, ya que es un macho recio. Muy graciosa. A la señorita Elif le gusta hacer chistes y dientes últimamente. Parece que la macho es ella. Creo que es mejor que me vaya. Pero si recién empezamos. Elif, vamos. Hay mucho trabajo que hacer. Pero ya está casi listo y ustedes pueden hacer el resto. A veces la mejor forma de ayudar es no estar presente. Elif, espera. Hablemos. No quiero. Por favor, hablemos. Bueno, hablemos. Omar, tenemos algo que hacer. Ya volvemos. Vamos. Omar, se supone que no deberían vernos juntos y resulta que nos encontramos en todas partes. Parece que me siguieras. ¿Segura que es eso? Piénsalo. Claro. Siempre nos encontramos. ¿Estás segura? Yo creo que no. Omar, esto me está cansando. Explícame por qué siempre apareces. Bueno, cálmate. No te enojes conmigo. Y por favor, no te vayas tan rápido. Oye, Arda y Pelín tampoco quieren que te vayas. Te consideran una amiga. Eres buena para ellos y ellos te hacen bien a ti. No quiero que tu amistad con ellos se arruine por mi culpa. Sí, pero Metin no nos puede ver juntos por ningún motivo. Además, por el bien de nuestra operación. Es mejor que no nos veamos. Eso es verdad. Claro, así tiene que ser. Lo único que quiero es que esto termine lo antes posible. Ya no soporto más a Metin dando vueltas por todas partes. No te preocupes. Ni siquiera mi hermano lo sabe. Si no cometemos ningún error, no podrán descubrirlo. ¿Entiendes? No entres en pánico. Sí, no digas. Si ese maldito te sigue, probablemente ya sabe que estás aquí. No tienes para qué irte. Además, para qué poner triste Arda, ¿cierto? Quédate a pintar un rato. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bueno, quédate si quieres. Es decir, no lo hagas por mí. Es por la operación, eso. Solamente por eso te lo pido. Bien, empecemos a pintar. ¿Realmente crees que puedas? Habla por ti. Nosotros empezamos hace mucho. Ah, me di cuenta. Pero no creo que hayas aportado mucho en esto. El capitán Omar dando instrucciones. Eso sí que es nuevo. Lo digo por tu ropa. Es que habla por sí misma, señorina. ¿Cómo lo sabes, Omar? ¿Crees que me conoces? ¿Sabes quién diseñó y remodeló mi casa en Roma? Por supuesto que tus sirvientas. Estoy seguro que todo estaba ya arreglado antes de que tú llegaras. ¿Qué? ¿Acaso lo que digo es mentira? Sabes demasiado. Empecemos. Déjame enseñarte de economía doméstica y de cómo hacer las cosas. Aprendo muy rápido. Y soy muy talentosa. Lo que es importante porque puedes saber cómo hacerlo. Pero sin talento. Ah, ¿así que se trata de un desafío? Me gusta. Bien. Yo te voy a mostrar quién es el mejor pintor. Arda, Pelín, vengan aquí. Me cambiaré y enseguida vuelvo. Sí, que te vaya bien, entonces. Tío, tengo noticias. Cuando lo oigas te va a encantar. Pelín, Pelín, ¿dónde estás? Bueno, media hora estaré contigo. Pelín, ¿dónde estás? Es bueno que esté aquí, porque te estás convirtiendo en un luchador de sumo. Pero no te preocupes, nos encargaremos de esto. Ten misericordia, Nilufer, de verdad. ¿Me vas a matar jugando al tenis por la mañana y nadando por las tardes? Estoy viejo, entiende eso. Me dará un ataque al corazón, me moriré y te sentirás culpable. Muévete. Muévete a la piscina, vamos. Vamos, muévete, muévete, muévete. Vamos, vamos. No, no. 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 Vamos, carrera de vuelta Está bien Mira esto, señorina, mira La muñeca es muy importante, ¿bien? Debes ser muy suave con la brocha Si lo haces así, Arda no podrá vivir aquí en mucho tiempo Deberías hacerlo con destreza y con rapidez Ah, así que destreza, o sea, dices que además de italiano podrías hablar turco antiguo No, no es destreza, es ingenuidad Sí Simpático Espera, te ayudo Aynalara değil, birbirimize bakalım Bir hayatı tutunamadık Gel ona bir son Yasalık Yo lo hago Ay, Arda, saca esto de mi camino Me voy a tropezar y me romperé un hueso Está bien, tranquila Ah, gracias Ay, qué pesada está esta caja ¿Son tus regalos de matrimonio? No, son las cosas que me devolvió No molestes a mi colega, Pelin Bueno, yo no he dicho nada Birbirimize bakalım bir hayatı tutunamadık Gel ona bir son Yasalık son Bir geçet nafla Çirkin olalım Aynalara değil Birbirimize bakalım bir hayatı tutunamadık Gel ona bir son Yasalık 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 Llegaré en 15 minutos, prepara los DVDs ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo entraste aquí? Si mi tío Tayar te ve, te matará, está lleno de guardias afuera ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Me duele ¿Ah sí? ¿Duele? A mí me duele también Me duele cuando me haces esto ¿No te dije que te mantuvieras alejada de él? ¿Cómo puedes dejar siquiera que ese hombre se te acerque? ¿Me da asco? ¿Me entiendes? Me da asco No, por favor Si alguien más te toca, así será siempre No quiero que ese hombre nunca más se te vuelva a acercar No, por favor Fatih Silencio Lo sabes, lo sabes, eres mía Me perteneces, me perteneces Me perteneces a mí y a nadie más ¿Entiendes? Por favor, no le diga a mi jefe No le diga No le diga que tu eres No, no, no. Mi casa se ve muy bien. Ahora sí que parece una casa de verdad. Pero creo que los muebles viejos no van a combinar con la pintura nueva. Elif me lo dijo. Por eso ella escogió las persianas. Precisamente para que combinaran con la pintura. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué estás buscando? Omar, se te nota demasiado. La miras todo el tiempo. Ya ni siquiera puedes disimularlo. Admítelo. No sé qué hacer con ella, amigo. Cuando ella está triste, lo único que quiero es hacer que sonrilla. Ah, bueno. Te enamoraste, Omar. ¿Qué tiene de malo? Sí, bueno, debería alejarme de ella. Pero es el destino, ¿no? Y además, ustedes dos... ¿Qué tenemos que ver nosotros con esto? Tiene todo que ver. O me dirás que es una coincidencia que Elif esté aquí. Como si pudiera mantenerse alejados el uno del otro. ¿Acaso es mentira? Bueno, está bien. No puedes estar alejado de ella. Acéptalo. Tú sabes que no puedes. La presa ya cayó en su trampa. Estás loco por ella, admítelo. A ver, acércate. Sí, me estoy mirando en un espejo ahora. Tú también estás enamorado. Shh, calla. ¿Por qué no quieres decir que estás enamorado? Lo hablamos. Yo fui y hablé con ella, como lo prometí. Incluso ustedes... Calla, Omar. Incluso ustedes trabajan juntos. Pero está bien, sí. Te entiendo. Es complicado. Te da vergüenza. Omar, tu situación y la mía no son iguales. Nos conocemos hace mucho. Hemos sido amigos muchos años. Hice una pequeña confesión hecha a perder todo. Amigo mío, los farsantes tienen un dicho. ¿Cómo sabes que la base de tu vida no es mejor que la cima? Solo deja que todo se dé vuelta. Mira, yo lo intenté y no me arrepiento de hacerlo. Así que tú inténtalo. Señorita, ¿qué cocinas hay? ¿Estás segura que esa cosa es comestible? No quiero que me intoxique, señorita. Ay, Omar, déjala cocinar tranquila. Estoy segura que Liz cocina muy bien. Esto es lo que mejor sé preparar. Pasta italiana. Pruébala y conversamos. Ajá. ¿Y ahora me van a decir que esta cosa se come así, cruda? Al dente. La pasta se come al dente. Así la disfrutas mucho más. ¿Y qué les parece si pedimos una pizza mejor? Parece que Arda y yo comeremos felizmente nuestra pasta y ustedes tendrán hambre. Porre y manjar espagueti, señorina, per favore. Qué horrible asiento. Sí. Tenemos mucha hambre. ¿Puedo pasar? Per favore. Adelante, señorina. A mi mamá le encantaba la pasta, pero no comía demasiado. En cambio, yo sí lo hacía y ella siempre me decía, Elif, cuidado, vas a engordar. Ella siempre tenía hambre para verse delgada. Cuando escucho las voces de mis padres en mi cabeza, me da miedo olvidarlas alguna vez. ¿Aún recuerdas la voz de tu papá, Omar? ¿Te acuerdas cómo sonaba? Eso no se olvida. Y ni su voz ni el dolor nunca se irán. ¿Qué te parece si comemos en esta mesa, Pelín? ¿Cabemos todos? Ay, Arda, ¿cómo vamos a comer? Ya están peleando de nuevo. La pasta se va a enfriar. Ayúdame con eso. ¿Por qué tanto problema? Solo ponemos esta caja y tenemos la mesa lista para comer. Pero, Arda, ¿cómo vamos a comer arriba de esas cajas? Yo no pienso comer así. Ay, por Dios. Bueno, ya no discutan más. Yo me encargo de eso. Está bien, está bien. Que cada uno coma donde quiera. Tranquilos, esto tiene solución. Tomamos esto de acá. Pelín, trae la otra. La gente inteligente piensa parecido, no como otros. A ver, señoritas, ¿a qué vinimos? ¿A trabajar o a conversar? Oye, Arda, toma esto. Listo. Eso es. Cuidado, es un sofá muy antiguo. Ahí está bien. Sí, por ahí va a estar bien. Pásame eso. Listo. ¿Alguien quiere de esto? ¿Alguien quiere? No, gracias. ¿Por qué no lo pruebas primero, Omar? Yo quiero. Arda, tu plato, por favor. ¿Le gusta, capitán? Sí, belísima. Ah, veo que tu italiano ha mejorado. ¿Qué has hecho? Bueno, tal como dices, es un secreto. No voy a decírtelo. Tío, ¿me dejas entrar? Sí, ven, entra, entra. Ven. Su ala está rota, pero la curaré. Tiene mucha suerte. Sí, ya lo creo. Los hombres siempre quisieron volar así como lo hace esta criatura. Se quejaban de que estas aves podían volar cuando querían. Pero no pensaron que llegaría un día en que ni siquiera podrían volar. No pensaron que los pájaros dejarían de volar. Todos vuelan alguna vez. Claro, claro que vuelan. Pero no los que tienen las alas rotas. Traje los pasaportes del señor Mert y de la señorita Niloufer. Sus visas están listas. ¡Magnífico! Dejan las que pasen un tiempo en Míkonos antes de que empiece el colegio. Y nuestro barco no estará solo en la bahía. Anda y dile al capitán que lo prepare. Sí, señor. Entonces, ¿cuál es la gran noticia? Supongo que es algo que me gustaría. ¿Te enteraste de algo que está relacionado con Elif? ¿Elif dice? ¿Sobre Elif? No, no me enteré nada de Elif. Solo quería decirle que llegaron cinco modelos nuevos de autos a Turquía. Esa era mi sorpresa. De acuerdo, bien, bien. Así que ya terminaste con todo y te estás encargando de eso, ¿eh? ¿Eso es lo que necesitas hacer? Bueno, vuela. Vuela donde quieras. Y si no tienes nada más que decirme, puedes irte. Estoy ocupado, como puedes ver. Bien, querida. Te curaré. Tranquila. Gracias. Qué difícil. Tengo que irme. ¿Tan pronto, Elif? ¿Puedo llevarte? No, gracias. Tengo mi auto. Bueno, como quieras. Elif, muchas gracias. Me ayudaste mucho pintando la casa. Muchas gracias. Gracias a ti por recibirme. Disfruta tu casa. Elif, qué bueno que viniste. De otra forma, me hubieran hecho trabajar como una esclava. Llámame si me necesitas, Pelín. Bueno, entonces, cuando la casa esté lista, nos veremos más seguido, ¿les parece? Sí, sí, claro. Nos vemos. ¿Aló? Hola, Omar. Soy Pinar. ¿Pinar? ¿Cómo estás? Estoy bien, ¿y tú? Bien. Lamento mucho tu pérdida. Preguntaste por mí. ¿Por qué? Porque desapareciste. Como Taner murió, estaba preocupado por tu seguridad. ¿Por qué dices eso, Omar? Estoy bien. Digo, no hay ningún problema. Resolví mis asuntos con Taiyar. Ahora estoy de vuelta en casa, comprendí mi error. Así que no hay ningún problema. Qué bueno, me alegro por ti, Pinar. Me preocupé en vano, entonces. Saluda a tu madre. Gracias, saluda a la tuya. Muy bien. Bravo. Hiciste exactamente lo que te dije. Por esa razón, te voy a permitir que vengas a la celebración de la fundación mañana. Bravo. Omar. Ella está mintiendo. Sé que está mintiendo. Ese tipo está con ella, estoy seguro. Belín, tenemos que encontrar a Pinar antes de que vuelva a desaparecer. Lleva su foto a hospitales, hoteles, a la estación de policía. ¿Está bien? Sí, yo lo haré. Yo voy. Bienvenido. Gracias, Belín. Adelante. Omar. ¿Qué estás haciendo? Es un honor tenerla en mi casa. Hermano, ¿qué pasó? Mamá me dijo que estabas ayudando a pintar la casa de Arda. Debes estar cansado. Así que traje algo para beber. Ay, pero qué buena idea. Yo me las llevo. Toma asiento. Solo tenemos esto. Oye, ¿no te ves muy contento? Si quieres, me voy. No, no. ¿Cómo se te ocurre? Bienvenido. Jefe, tenemos una pista sobre la muerte de Tanner. Omar piensa que fue asesinado. Incluso tenemos un sospechoso. ¿Quién? Bueno, ese es exactamente el motivo de nuestra sorpresa, capitán. ¿Cómo? ¿Quién mató a Tanner? Taiyar Dundar. Ven aquí, dame eso. Yo lo sostengo y tú ajusta el tornillo. No, yo puedo hacerlo. ¿Qué te pasa, Omar? No seas terco. Solo tienes dos manos. Deja que sean cuatro, hermano. Omar, vine hasta aquí para ver si podíamos conversar. Pero como me he dado cuenta, me estás evitando desde que llegué. Cuando llego a algún lugar, te vas a otra habitación. ¿Así va a ser nuestra relación ahora? Estoy trabajando. Sí, lo sé. Al parecer, el trabajar juntos no nos está ayudando. ¿No estás satisfecho con mi desempeño? No, al contrario. Eres un gran policía. Nunca diría algo así. Pero tenemos un conflicto por el caso de otra persona. Bueno, tienes razón. No olvides que creciste. Pero, ¿qué puedo hacer, hermano? Todavía me acuerdo cuando te llevaba al colegio. Siempre estabas preguntándome cosas. Hacemos esto, hacemos lo otro. Siempre me pedías ayuda. Extraño a mi hermano menor. Hermano, yo siempre te vi como a un padre. No podía enojarme contigo. No importaba lo que pasara. Pero ya no soy el Omar de Mir de hace seis años. Tienes razón. Aún así... Oye, solo deseo lo mejor para ti. Abrázame, por favor. Oye, estás muy delgado. ¿Qué pasa? ¿No estás comiendo bien? ¿Con todo el trabajo que tienes? ¿Qué dices? Yo sí como. Comí pasta hoy, de hecho. Pregúntale a Pelín si quieres. ¿Cómo que pasta? Tienes que comer saludable. Si no, estarás en los huesos. Estoy muy orgulloso de quién eres. Oye, ¿qué haces? Cuidado. No, lo siento. Hagamos esto. Cuidado. Arda no sería capaz de armar algo así. No. 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 Es bueno que hayas venido, Ulia. Ya no está tan silencioso. Es bueno que usted haya venido. Que me vaya bien. Gracias, Ulia. Hola. Bajar, qué bueno verte. Veamos qué dices cuando sepas la sorpresa, señorina. ¿Volvieron? No. Galletita aún no ha vuelto. Pero vine porque quiero quedarme contigo. ¿Aceptarías una compañera? ¿Estás segura? Muy segura. Me quedaré hasta que vuelva tu hermana. Bajar, eres una hermana para mí. Y no de sangre, sino una que elegí yo. Oh, ¿sabes quién fue a la oficina hoy? ¿Quién? Omar. ¿En serio? No lo sabía. ¿Qué hacía ya? No lo sé. Vino a hablar conmigo. Me pareció algo muy raro. ¿No te parece? Es extraño que me haya pasado ver a mí y no a ti. Vamos a buscar tus cosas. Te vas a quedar cerca de mi habitación, ¿sí? Bueno. Omar, te ves más tranquilo que antes. Ya no juegas con el encendedor. Me alegra verte así, amigo. ¿Crees que sea por el IF? Claro que sí. Eso es demasiado obvio, Omar. Ella te hace bien, tú le haces bien. ¿Por qué no se dan una nueva oportunidad? ¿Qué sigues esperando? No te alejes. ¿Sabes qué? Yo de verdad nunca me he alejado de ella. Es solo que ella no lo sabe. Y por ahora es mejor que sea así. Otra vez. Siempre estás escondiendo algo. ¿Por qué sacrificas lo que sientes por ella? Arda, para mí el IF está prohibida. Si doy un paso atrás, será mejor para todos. ¿Por qué dices eso, Omar? No entiendo nada. Omar, ven. ¿Qué pasó, Pelín? ¿Qué puede pasar? ¿Alguna torpeza de Pelín? ¿Qué más puede ser? ¿Piensas que soy torpe? ¿Yo? Mírate a ti primero. No puedes ni cambiar una lamparita. No puede ser. Ya están peleando. ¿Qué pasó? Ya basta. ¿Cuándo van a dejar de discutir, ah? Escuchen lo que descubrió Pelín. Vamos, diles. Encontraron a Pinar hace dos días, en un barco en el golfo. Estaba por morir. La llevaron al hospital. Y averigüé que ayer era la noche. Tai Yardún Dar se la llevó a su casa. Está desesperadamente celoso de su novia. Y además mató a Tanner en la cárcel. Y dejó a Pinar en medio del océano para que muriera. Simple. Así lo veo yo. Razonable. Pero deberíamos estar seguros. No juegues con fuego, Omar. O nosotros nos quemaremos también. Mire, señor. Cuando Tanner estaba en la cárcel, él me dijo que me daría el nombre de un tipo peligroso, el dueño de los diamantes. Y pienso que ese tipo puede ser Tai Yardún Dar. Despacio, hombre. De acuerdo. Lo que dices suena razonable, pero cálmate. Bien, señor. ¿Usted qué piensa? Entonces, lo último que dijiste es una suposición, ¿no es así? Quiero decir, lo adivinaste. Pero no podemos seguir tratando de adivinar y suponer cosas. Pero lo de Tanner parece ser razonable. Los celos vuelven loca a la gente. Yo he visto este tipo de casos muchas veces. A veces ni siquiera te importan las personas más cercanas. Pero considera esto. Deberías ser muy poderoso para llevar a tipos como Tai Yardún Dar a la estación. Incluso para hablar. Si culpas a alguien sin pruebas ni testigos en el 2014, tu estatus es el que cae en picada. No el de ellos. Y estará tu ética cuestionada. ¿Ves lo que digo? Lo entiendo, señor. Lo entiendo bien. Pero Tai Yardún Dar es un hombre poderoso e inteligente. No tenemos ni una pista sobre quién mató a Tanner. Todo está arreglado para que la gente crea que se trató de un suicidio. Es así de simple. La gente cree eso. Mira, Omar. El seguimiento no es solo seguir lo que puedes ver. Necesitas seguir lo que no se ve. Deberías olerlo. Deberías atraer tu blanco hacia ti. Bien, señor. Me dice que debería provocarlo y comenzar una especie de guerra con Tai Yardún Dar. Eso es exactamente lo que digo. Muy bien. Muy bien. Entonces iré a desafiar a Tai Yardún Dar, a provocarlo. Luego esperaré a que él venga a mí. Al principio estará muy sorprendido porque será algo que escape de su lógica. Luego intentará eliminarme. Y cometerá un error. Bueno, la verdad es, si su sistema está fallando, cometerá un error y entonces se moverá hacia ti. Luego lo acorralaremos. ¿Lo entiendes? Eso es. Hicimos todo esto para que Omar y Elif estén juntos. Y ahora me duele toda la espalda. ¿Por qué no contratamos a un pintor, Arda? Siempre te quejas tanto. Siempre te quejas tanto, Pelín. Bueno, ahora yo estoy en deuda, pero también te ayudé. No es eso lo que te quiero decir, Arda. ¿Por qué me entiendes mal? Pero mírame, estoy tan cansada. No soy un pintor, soy policía. Solo querías ayudar por Omar. ¿Pero por qué dices eso? Claro, tía Alván. No se preocupe, yo ayudaré. Yo haré que Omar se junte con Elif, no se preocupe. Escúchame bien, Arda. Veo que te olvidas con quién estás hablando, ¿ah? ¿Qué pasó, Arda? ¿De qué te estás viendo? Mañana es el cumpleaños de mi hermana. ¿Por qué no nos visitas, payasita? Ven aquí. Ay, ¿qué estás haciendo? Quítame las manos, Arda. ¿Sabes qué es lo que más odio? Ay, por Dios. Tienes pintura en la nariz y te ves muy fea. Y tú eres horrible, Arda. Y un aguafiestas, eso es lo que eres. Tú eres fea y aguafiestas. Ay, Arda, por Dios. De acuerdo. Adiós. Hola, bienvenidos. Hola, bienvenidos. Hola. Bienvenidos, por favor. Pasen, disfruten. Bienvenidas, chicas. Espero que no hayan tenido mucho tráfico. No. No hubo problema. Qué bueno, bueno. Hay un lindo día. Y también hay mucha gente. No es la multitud, sino el éxito de la gente lo que me hace feliz, Elif. Todos hacen un muy buen trabajo. Gracias por venir. Gracias. Muchas gracias. ¿Dónde nos sentamos? Tu lugar es ahí. Ve y enseguida voy yo. Espérame. No te preocupes. Ah, bienvenido, doctor. Lo estaba esperando. Pero, por favor, señor Tallar. Gracias. Esta celebración es el evento más importante del año. Más tarde, podemos hablar. Disfrute. Gracias. Mamá, mira, el señor Tallar. Mejor vamos a sentarnos. Hola, ¿qué tal? ¿Están bien? Hola, ¿cómo están? Dime, ¿cómo se llama ella? La del vestido blanco y negro. Elif, mamá. Ah, sí, claro. Elif. ¡Se me mola! ¿Qué haces aquí? Fue una de las beneficiadas. ¿Por qué? Estudié con una beca de la Fundación Tayyar Dundar. También fue él quien me presentó a tu padre. No tenía idea. Me alegro mucho. ¿Qué estás haciendo aquí, Bahar? Me agradezco. Discúlpenme. Bienvenido, Omar. Qué buena sorpresa. Supongo que Elif te invitó. Bienvenido de nuevo. Por favor, adelante. Tayyar Dundar. Puedes engañar a los que te rodean, pero no a mí. Yo sé que hay un sangriento asesino detrás de esa máscara de agradable hombre de negocios. ¿De qué estás hablando, Omar? ¿De qué me estás acusando? No son acusaciones. Sé cómo mataste a Tanner. Y que dejaste a Pinar abandonada en mar abierto. En mar abierto. Tu sonrisa, Tayyar. Esa sonrisa. Tu mundo brillante. Tus actitudes de buen tipo. No creo en nada de eso, Tayyar Dundar. Demostraré que eres un criminal violento. Y yo mismo te pondré las esposas. ¿Y sabes qué dirás? Fue Omar Demir el que me descubrió y me quitó la libertad. ¡Todo se hace! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!